Escúchame, mami linda Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame, cosa bella Sabe que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami, mami, The Regal Last time, dile, me seguimos más allá Mami, ok Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Que pierdo nada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Que pierdo nada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Que pierdo nada y morena Mami, pa' loca Cosita linda Con este cuerpo es que tú Te ves divina Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comerte un poquito a poco Sentada en la playa con esta boquita Roja como el carmín Sentidosamente yo a ti me acercaba Cuatro mayores en ti Entre tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Como refleja en un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame, mami, linda Hoy lo que yo siento por ti Oye, mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y simplemente quiero decirte que Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Que pierdo nada y morena Quiero rayos de azul Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Que pierdo nada y morena Mamita loca Cosita linda Con este cuerpo es que tú Te ves divina Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comerte un poquito a poco Escúchame, mami, linda Desde el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame, cosa bella Lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul Y ver como se pone Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Que pierdo nada y morena Ramita loca Cosita linda Con este cuerpo es que tú Te ves divina Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comerte un poquito a poco Com-ca-ca-ca-ca-ca-ca-c-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Gracias por ver el video.